El tema de enjambre sísmico y es que los residentes de Brisas de San Francisco acudieron a la Fiscalía para que el problema con dos cárcavas que se encuentran en la calle principal sean reparados. En la residencial Brisas de San Francisco los vecinos experimentan problemas por dos cárcavas que se han generado sobre la bóveda que pasa bajo la calle principal de la colonia. La primera y de mayor tamaño se generó en 2014. Varias viviendas aledañas se encuentran afectadas. La segunda es de 2016. La amenaza a las viviendas es latente. Las familias afectadas en total en la residencial somos las 184 familias. Por sus condiciones hay familias más afectadas que otras, pero el peligro latente lo corremos las 184 residencias acá. Los vecinos decidieron presentar un aviso en la Fiscalía en contra del banco que se comprometió a reparar los daños. Sin embargo, ahora se hacen los desentendidos. Temen que personas de la tercera edad o niños puedan sufrir algún percance. Ahora el paso vehicular es limitado por temor a que algún automotor se hunda en el lugar. En el primer colapso hubo un acuerdo por parte de las empresas constructoras por una denuncia, una primera denuncia de estafa agravada por parte de las empresas constructoras. El banco aceptó la responsabilidad del caso y se hizo cargo a futuro. Son 184 familias las que habitan en esta colonia. Al menos 17 ya abandonaron las viviendas. Las autoridades de protección civil se comprometieron a realizar trabajos de mitigación en la zona con una inversión de 445 mil dólares. Estamos a la expectativa, igual que todos los vecinos que viven preocupados acá por su situación, qué va a pasar con sus casas. También manifestaron que acudirán a diversas instancias hasta ser escuchados y que su problema sea resuelto. Con imágenes de Gerson López, informó Raúl Hernández.